la vía Las Ánimas-Nuqui, que es un proyecto que lleva pendiente 40 años. Pues mira que ahí es donde entramos en conflicto, porque el transporte férreo, que es el que acabo de mencionar, es convivial en tiempos de crisis climática, es eléctrico y la fuente de la energía debe ser limpia. Por eso es que me atrae el proyecto ferrocarril, no solamente está troncal, deberíamos hacer otras, Valle del Río Cauca, Valle del Río Magdalena, Valle de Montellanero, ahí ya tenemos más problemas, porque es más pensado en el mercado interno colombiano. Claro. Entonces, Colombia debe ir hacia una matriz de movilidad eléctrica, Nuestro énfasis tiene que ir más hacia lo férreo, hacia el vehículo eléctrico, etc. Eso significa que debemos desestimular ciertas vías de transporte fósil. El transporte fósil, vamos a poner el caso del transporte de carga, tracto, mula, debe ser un alimentador y por eso se vuelve más rentable, ojo, porque la contracampaña dice que voy a acabar con los camioneros, no, al contrario, los vamos a fortalecer, pero como un alimentador de los grandes ejes de transporte férreo que debe haber en Colombia, eso no lo puedo hacer en cuatro años. Pero lo tengo que reenfocar hacia mi vida, porque además es una carretera que hace 40 años le están debiendo a Chocó, por eso quiero saber, ¿usted qué opina? Chocó tiene varias posibilidades. La que acabo de mencionar, que haría expandir el Chocó, realmente articulándolo con el mundo. La navegabilidad del río Atrato, ojo, te liga Quibdó al mar. Yo no entiendo por qué no se está haciendo esa posibilidad, cuando Quibdó puede ligarse completamente al mar vía el río Atrato. Y tercero, y tercero, en tercer lugar, una serie de vías ya terrestres que tienen impacto ambiental muy duro, pero que la primera es obviamente Quibdó, Medellín, que es lo que más interesa, digamos, al departamento del Chocó, pensando en el mercado interno. ¡Gracias!